¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a The Darker Insider. The Darker Insider. Lo mismo, pero más barato. Nunca he mantenido el Darker Insider, pero dicen que podría ser una oportunidad de reclamar las memorias que he perdido. Además, escribir en la historia de una claridad de pensamiento, hace que es más fácil distinguir los factores de la imaginación. Estoy de nuevo, después de diez años de la presencia. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No hay electricidad en la casa. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house... Even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And... What happened to me. ¿Vale? Eh... Eh... Puse a tap para leer el diario. Nicolás escribe sus pensamientos así como toda la información importante. O sea que graba y escribe. Ah no Y la grabadora Bueno Rotar He vuelto a casa después de 10 años fuera Me siento aliviado de encontrar la casa Sin daños Sin daños dice Eso está bien Es el único sitio Que tengo por ahora Debería encender algunas velas y echar un vistazo Ni rastro de mi padre De verdad pensé que me recibiría al entrar Desapareció hace una década Dejando poco más que una carta de despedida Nunca vino a visitarme Mientras estaba en ese sitio El ambiente de la casa es extraño Aunque no haya cambiado ni un ápice Hay temores que habitan en la oscuridad Cuyo origen no alcanzo a definir Pero los recuerdos volverán Eso fue lo que me dijeron Quizá entonces pueda descubrir lo que le pasó a mi padre Y lo que me pasó a mí Está bueno Eh Que es eso Condones Ah no Cerillas red diamond Puede que me sirvan Vale Utilizar No te quedan cerillas Pero si acabo de Vale esto no me sirve Esto no puedo agarrar A ver No bajo un DFPS O sea que el viejo de este Vivía en una casa Sin luz En medio de un bosque Huevos Vale Tengo que encontrar velas Cuadro un paisaje Vamos a dejarlo por aquí Eh Oh una vela 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 No te quedan cerillas ¿Cómo que no me quedan cerillas? Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? ¿Una escultura de un diente? Ah no de un pájato Un cisne más bien Un diario Diario Mira si después estoy acabando de algo Me tropiezo con un cajón Uy Lo mismo el niño con el culo roto ¿No? Perfecto Para descubrir el mensaje oculto Debí molestar a mi padre Porque un día me tiró Me tiró esta figura a la cabeza Puedo ver que la final Al final Ha acabado peor que yo Pero no dice que el padre Bueno Ropa Ropa Uy Fosforos Un libro Más cerillas Esto que es? Bueno Si Quien haya hecho este juego Como que no entiende No entiende el manejo de sutilezas Estoy tratando de agarrar algo De una mesa Y agarro la mesa entera Objeto de añadido El inventario Que agarré Kerosene Cerillas Diario Kerosene A ver si hay una vela por aquí Barrones No se podrá encender la No ¿Qué es esto? Ah, la pareja Si por cierto Si yo puse estas cosas en otro lugar ¿Por qué se movieron todas? Una velita por aquí ¿Qué es esto? Ah, vale Esto se abre Se abre Vale Ah, una Una linterna de kerosene Por eso era el kerosene Me imagino Para encender la lámpara de kerosene Vale Eso Ah, si mucho mejor Cubiertos Que es bastante más lúgure De lo que vence el juego Eh Una Shilohmach3 Turbo Victory Mi padre y su socio Unos días después De abrir La mina Coja Más cerillos ¿No? A todo esto ¿Dónde está la esposa? Uh La de vela Ojalá ¿Y cómo? ¿Cómo es que quiero poner la vela ahí? ¿La puedo encender? No Y aquí nada Un sillón Extrañamente mal puesto Que no puedo Ah, sí Podemos ver Podemos ver Che Es muy Muy gráfico Que tengas que hacer fuerza Para mover los objetos Che macho ¿Dónde es ese ruido? Ah, de No, no, no Sí, ya sé que es del juego A lo que me refiero es ¿De dónde viene el ruido de dentro del juego? Porque escucho una especie de Voy a mover objetos Puedo mover con el ratón Objetos pesados Acá escucharon un oso Yo estoy registrando todo Pero no sé si el juego Hay que registrar todo ¿Sabes? ¿Esto qué es? Mi padre compró estas tierras prácticamente gratis Su amigo El juez Norton firmó el contrato E hicieron el trato Así era como se hacía entonces Mi padre sabía lo que había bajo ellas Solo necesitaba los recursos necesarios Para poder abrir una mina Ahí fue cuando conoció a George Como el mono Construyó la posada Y durante un tiempo Él estuvo al mando Qué buenos tiempos Me tembo Que jamás volverán Queda certificado Que conforme al acta de congreso Del 13 de enero de 1838 Vale Ponele Lo llevo Una vela Terillos Bueno Eso Porque siento que de alguna de esas ventanas Va a aparecer en algún momento algo Y yo ni me voy a dar el susto De lo distraído que soy Paraguas Todo blado Vale Puerta cerrada Puerta abierta Otra vela Que es esto Kerosene Se lo está gastando solo Kerosene Como Vale Hay algo del otro lado Vale Hay como un cuarto Del otro lado Puertas cerradas Ah vale Ya entendí Hay que Vale ¿Por qué dejan la puerta En la entrada de la casa Abierta A mitad de la noche Macho Malfario Que da este juego Ni me acuerdo Que está buscando Que está buscando Ambiente de la casa Quizás Entonces Hay Tomares abiertos En la escuridora Coyos origen No alcanzo Vale Que mal Fario Que da esta música Macho Vamos a verme Para acá Ah Ya me corré Había que encender Solo las velas Vale Eso no se abre Ah Vela 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 Lela La sopla Vela 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 No se abre, no se abre, no se abre, que bueno cuando un juego te la hace fácil, macho. Yo hago esto... Mi padre y yo delante de su posada no tenia 7 años de rotar para descubrir el mensaje. Me regañaba caras y no ponerme derecho aunque me daba palizas incluso cuando no me lo merecía. Así, mano dura. Así se forjaban a los dos hombres de verdad. También se doblaban cerraduras pero... Che, la cosa esta del ático no se abría. No tiene cerrillos. ¡Nivelas! Yo recuerdo que una de esas puertas se abría antes. Ah. Bueno, me imagino que acá arriba no hay más nada. Vale, pues bajo. ¿Que p*** susto? Macho. Vento. Vento. Me pensaba que la puerta estaba cerrada. Seguido. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es propiedad privada. Oh, el diablo es aquí. ¿Dani? Sí. Qué puto susto, hermano. Para rellenar la lámpara, abre tu inventario y busca una botella de kerosene. Vale, de momento no... Está dura la cosa, Dani, ¿no? No... Sí... ¿Sabes qué? Los peores juegos de terror son los de terror psicológico. Y creo que me metí en un lugar donde no me llamaban. Qué puto susto, macho. Encima no fue un susto, fueron dos sustos seguidos. Ok. Ok. Kerosene. Eh... Utilizar. Ok. ¡Hey! ¿Estás aquí? Mejor mirar. Él se miró en el cobertizo. Tal vez pueda encontrar algo ahí. Salió del cobertizo, dice. ¿Cómo que del cobertizo? ¿Cómo vio de dónde salía el tipo si lo vio directamente en el pozo? Hay huecos que rellenar en esta historia. ¿Esto es un cobertizo? ¿Esto es un cobertizo, no? ¿Tú... ¿Tú a qué llamas cobertizo, Dani? Algo que está fuera de una propiedad, ¿no? Eh... Como para la casa puede ser. A ver si esto es un cobertizo. Eh... Si es para correr. Claro. Claro. No me acuerdo. Ah... Esto se mueve para afuera. Vale. La voy a abrir bien para que no... No tenga problemas después. Progresando. Vale. Esto es un cobertizo. Gracias, Dani. Bueno. Hola, Mackenzie. Antes que nada estamos grabando. Y segundo es un juego de terror. Ah. ¿Atro juego de terror? Sí, pero este es de una persona, es más una aventura gráfica que otra cosa. Ah, vale. Tengo la... No hay que cambiar. La luz está llegando desde el interior. Pero la puerta está cerrada. Tal vez puedo encontrar algo para romper la cadena. Vale. Yo uso esto, ¿no? ¿Cómo estás, Mackie? Muy bien, muy bien. ¿Y usted, Mae? Pues aquí. Yo estoy... Yo estoy escuchando gatos orinando contra una pared, pero hace bastante rato. Solo para entendido, ¿sabes? Vale, ¿qué hay aquí? Eh, ¿qué es esto? Eh, ¿qué es esto? Eh, el inventario, vale. ¿Un palo de amasar? Ay, no. Sustos no. El sótano. Dejo esto como una especie de pista. Debería investigar. No mames. Es que tiene sótano la puta acá. What the fuck, güey. A ver, quiero ver tu carita en un texto ahora. Ah... ¿Cómo? ¿Qué? Vale, no, no. Interesante, Mackenzie. Vale. Vale. Eh, es que... Un terrible crimen en una tranquila localidad. El ayudante del sheriff que fue a la posada. Ahora voy. El hombre, John Norto, lleva desaparecido las últimas semanas. El agresor fue extremadamente violento. La garganta de la víctima estaba rajada y tenía muchos otros cortes y camaduras por todo su cuerpo. Lo que sugiere que fue torturado. ¿Eh? 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 Eh, no, no estoy en esta investigación. Me estoy... Ah, no. No puedo mostrarte la cámara, Mackenzie. Porque... Le está ocupando el... El programa de grabación. Estoy grabando para YouTube. Ah, YouTube. Se la come YouTube. Esa cosa toda muerta, ¿sabes? Qué puto susto, macho. Va en tres. Vale. Sótano. ¿Cómo anda Mackenzie? ¿Dónde viene el tema, eh? No hay ganas. 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 Eh... ¿Hola? Hay un pelado, Mackenzie. Normalmente no me asustaría un peladito. ¿Qué? ¿Te dejaste en ti? ¡Hey! ¿Estás muerto? Si te hablo contigo... Señor... Señor, se me apagó la lámpara, Señor. No... No la puedo... No la puedo encender. Si te lo digo a alguien sobre esto, tendrán que ser un asilo. No la puedo encender. No. No me haré. No. No. Vale, si yo fuese un sótano dentro de una casa, ¿dónde me metería? Sí, no... Vale Me está ticleando un ojo del susto Ay, lo malo me contó que va a salir uno Outlast No sé si es verdad Toma, pero al viejo este le dieron con todas las estatorias Me asustó el ruido, pero no sé ni qué pasó ¿Estás jugando con cámara o sin cámara? Estoy jugando con cámara o sin cámara Obviamente si estoy grabando para Youtube un juego de terror Me imagino que tengo que usar cámara Por el morbo, ¿no? La gente es morbosa Amén, amén, y vamos a repetirlo ¿Qué? Nada ¿Qué? ¿Mi hijo morbosa? ¿Cómo me parece a mí? Dijo Atún Ah, dijo Atún Está bien Otra habitación Por favor, que cambie el capítulo Yo quiero pasar mañana Ah Ah Que lo sé Utilizar Utilizar Vale No 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 ¿En serio? ¿De qué mierda? Pone un caballo en el sótano Abajo caballo mierda ¿Tal? Dime Otro corazón bebé No entiendo Eh, ¿te fue la over? Love the watch Love the watch ¿Qué pasa, guacho? Ah, mira Eh, ¿qué agarré? Eh, notas Vale, un diario El primer anuncio de la posada de mi padre Me dijo, lo hemos conseguido, hijo Ay, qué bonito Bonito Lástima que el viejo está re decapitado Pero qué bonito Bueno, ¿cuándo cambia de capítulo esto, macho? Porque ya estoy... ¿No crees la afuera qué? No... Me la van a poner... Yo sé que si me ha hecho me la van a poner... No... Huevos... También los van a meter... Ah, mira... No hubo susto... Una puerta... Otra de estas cosas... Eh... Tal vez haya otra forma... Como que otra forma... No, señora, no me mire así... ¿Qué quiere hacer? Ah, vale... Ah, ahí me lo bajé... Qué mierda... No puedo abrirlo... Tal vez haya algo en mi briefcase... Que me ayudaría a abrirlo... Tengo que entrar... Lo que sea... Espero que no sea el sangre de mi padre... Qué mierda es esto... Qué mierda es esto... En su maletín, dice... El tipo tiene maletín... Pues... Ah, no... Aquí hay algo... Unas... Unas tijeras... Unas tijeras... ¿Estoy... Delusional? Unas tijeras... Oh, no sé... No se viarí que se podía tener una contractura en una nalga, tauj... Ah... ¡Bueno, bueno, 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 bueno!, bueno, 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 bueno! ¿Qué diablos es eso? Parece que... ¿Routes? Necesito salir de ellos antes de ir al baño. ¿Vale? Ok... Ok... Oh mira, unos calzoncillos, Mackenzie. ¿Quién ha ido a través de mi briefcase? Mira, ah, subo. Ah no, una llave. Cojo. No. No. Hola señora. No. Hola señora. Señora. Lo que sea. Travesti con momen. Bueno chicos, espero que ya les haya gustado... No. 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 No.